Hola mi nombre es Yaru y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a estar haciendo sirenas, voy a estar dibujando sirenas porque estamos en el mes de mayo y es el mermaid. Para quienes no lo conocen el mermaid es como el inktober, solo que en lugar de hacer un dibujo al día con tintas es un dibujo al día inspirado en sirenas. Nunca he hecho el mermaid completo, no sé si hay una lista oficial como en el inktober, pero siempre intento hacer un par de sirenas en mayo como para aprovechar un poco los hashtags y ser un poco más relevante. Las sirenas no son criaturas que me encanten, no las dibujo demasiado seguidos y estar un mes entero haciendo dibujos solo de sirenas, la verdad es que me da mucha flojera. Pero como dije siempre intento hacer un par, un uno o dos, como para aprovechar el mes, aprovechar esta dinámica de dibujo porque también es divertido. El dibujo que decidí hacer es de capa y siren de castillo en el mar, un webtoon bastante popular que se los recomiendo si no lo conocen, les voy a dejar el link abajo en la descripción para que lo lean gratuito y en español. Pero en vez de hacer a los personajes en sí, voy a hacer a mis propios personajes como tuneados como estos, como si estuviesen haciendo cosplay o como si estuviesen fusionados. Los personajes en cuestión son Ian y Juana que son protagonistas de mi cómic que también les voy a dejar el link abajo en la descripción para que vayan a verlo si es que no lo conocían. Y es que este año me propuse hacer a mis propios personajes, pero dibujados como sirenas o personajes similares de películas o series que ya existen. En esta ocasión voy a hacer a Ian y Juana como capa y siren y en mi instagram pueden ir a seguirme para ver qué otros personajes voy a hacer y qué sirenas van a interpretar. Castillo en el mar es el primer webtoon que leí en toda mi vida sin siquiera saber que era un webtoon. Lo encontré de casualidad en nuestra página pirata de mangas favoritos que supongo que todo el mundo usa, tu manga online. ¿La piratería está bien? No. ¿Está bueno que yo use esta clase de páginas? Tampoco. Pero desde acá les digo que no pirateen ni promuevan la piratería. Esto es un hagan lo que digo no lo que hago, perdón pero soy un mal ejemplo. Pero dejando eso de lado me encontré esta serie de casualidad y la verdad es que me gustó mucho tanto el dibujo como el formato que era lo que me sorprendió. Nunca había visto algo parecido, es decir, con esto de los paneles en horizontal, de la lectura así en infinito. Era algo totalmente nuevo para mí y también el hecho de que hayan personajes tipo gays cuya única trama no sea estar enamorados y no había sexo, lo que era como ¿qué? ¿Homosexuales cuya vida no gira en torno del amor y el sexo? ¿Desde cuándo? Fue algo que me sorprendió bastante cuando lo conocí y la verdad es que a día de hoy creo que es una muy buena historia. De hecho si la quieren ir a leer yo se las recomiendo. Es bastante ligerita y los personajes son muy simpáticos y es una historia graciosa. Creo que la comedia es un poco difícil de plasmar en papel. La comedia es difícil en general pero siento que leer cosas graciosas es más difícil que verlas o escucharlas. No sé si les pasará lo mismo. Y me ha pasado que leyendo Castillo en el mar me he reído. Genuinamente he soltado risitas mientras los leo y pienso que eso es una característica muy positiva. Para el proceso de este dibujo tardé más de 40 minutos, lo que para mí es un montón. Tarde bastante pero decidí no apurarme porque no suelo dibujar cosas debajo del agua entonces no sabía bien qué ambiente darles. El color base y lo que es los personajes lo adopté medianamente rápido pero lo que era estar situados debajo del agua fue lo que me costó. Algo que hice que fue un consejo, un tip que había visto de algún youtuber que hace ilustraciones. Fue hace mucho tiempo, no sé quién era, no sé cómo es el nombre del canal ni del vídeo. Pero lo que recomendaba esta persona es tomar una textura de aluminio, de un papel de aluminio arrugado y ponerla en modo superposición de lo que es el agua. Le te bajas la opacidad y sí da una textura tipo agua. Si lo quieren intentar es un truco bastante sencillo y que funciona bastante bien. Ahora, el verdadero problema que tuve al hacer mi versión de estos personajes con mis personajes fue el tema del pecho. Los personajes en Castillo en el Mar, al menos los principales, Kappa y Siren, no tienen nada de ropa en el pecho, entonces están como descubiertos. Y yo me planteé ¿le dibujo o no le dibujo tetas? O sea, tetas, pezones. Porque la verdad a mí me gusta dibujar esa clase de cosas, los encuentro muy estéticos, también me ayuda a practicar un poco de anatomía. Pero habían dos grandes razones en mi cabeza por las que me decían no lo hagas. La primera es que mis personajes son menores de edad. Y aunque ya he dibujado a personajes masculinos sin ropa, todos sabemos que el pecho masculino está más aceptado socialmente que el pecho femenino. Está bien que un personaje varón, aunque sea menor de edad, salga sin nada de la cintura para arriba, como si estuviese, por ejemplo, en la playa. Pero está mal que un personaje femenino menor de edad no tenga nada en el pecho. Entonces, ahí hay un problema. La verdad, tampoco quería incomodar a las personas. Ese era mi otro tip de no generar algo incómodo para la gente, porque la verdad es que no es mi intención. Y entonces me debatía, ¿le hago o no le hago tetas? ¿Le dibujo o no le dibujo pezones? Para ver que al final no se los hice, pero no fue por ninguna de esas dos razones. La verdadera razón es que Kappa y Siren son peces. Ellos ponen huevos, por tanto no amamantan, por ende no deberían tener pezones. Esa fue la lógica que busqué para intentar disuadirme de que no tienen que tener pezones, porque en realidad son peces. O sea, no dan leche. A pesar de que dentro de este webtoon hay personajes que sí tienen tetas, nunca hemos visto pezones. Y de hecho, he visto que en el arte oficial tienen ombligo. Creo que no deberían, porque es eso. No deberían tener cordón umbilical si nacen de huevos. Bueno, yo estoy asumiendo que nacen de huevos porque son peces y no son mamíferos como los delfines o las ballenas, porque si fuesen así tendrían que ir a la superficie a tomar aire. Y en el mundo de castillo normal no hay aire. Hay un capítulo especial en el que Kappa intenta subir a la superficie para encontrarse con Dios y no puede. O sea, va muy arriba y no llega a ningún lado. Me da a entender que en este mundo no existe el aire o el oxígeno o la superficie en general. Por ende, no tendrían que existir clases de peces mamíferos como ballenas, orcas, delfines, etc. Por tanto, no tendrían que tener ni pezones ni ombligo. Lo estoy pensando demasiado. Creo que lo estoy pensando demasiado. Bueno, dejando todo eso de lado, que simplemente era yo tratando de justificarme el por qué no debería dibujar pezones en YouTube, en lo que respecta al dibujo sabía que quería que Juana fuese Kappa y que Ian fuese Siren. Más que nada porque Kappa es un personaje con un tono de piel bastante oscuro y Juana también, aunque ella es un poco más oscuro que él, lo podía adaptar perfectamente. El tema fue con Ian, que es un personaje de piel más clarita, pero su pelo es marrón y sus ojos son oscuros. Y Siren tiene el pelo celeste y los ojos claros. Entonces ahí me costó un poco más adaptarlo. Con el pelo no tuve problema, pero con los ojos como que no me convencía y al final se los terminé poniendo medios violetas para que fuesen un poquito más oscuro. Los dibujé ligados con la profecía porque los quiero mucho y se quieren mucho y van a estar juntos para siempre, por siempre, hasta el final del mundo o hasta que termine el cómic. Y se me hacía muy simbólico. Quizás es un poco tóxico de mi parte, pero no pasa nada porque Juana está yendo a la terapia y eso se va a solucionar tranquilamente con el psicólogo, así que por ese lado no se preocupen. Y además, así también hacía un guiño a la serie. ¿Ya leyeron Castillo en el mar? Díganme qué les parece si lo hicieron. ¿Por qué creen que Kappa de la temporada 1 era amarillo y el Kappa de la temporada 2 es rojo? Yo creo que es para diferenciarlo de una temporada a la otra, porque a Siren simplemente le sacaron la ropa y ahora tiene un par de cicatrices, pero Kappa no tuvo muchos cambios, entonces yo pienso que por eso cambió el color o no sé si lo explicaré en algún momento, como que de repente pasó de amarillo a rojo. Si alguno de ustedes tiene una teoría o sabe qué pasó, me lo pueden dejar en los comentarios porque estaría muy contenta de leerlos. Recuerden que en mi Instagram voy a estar subiendo durante este mes más dibujos de mis propios personajes de mi cómic, pero tuneados o fusionados con personajes sirenas de otras series o películas, por si tienen curiosidad y quieren ir a verlos. Y bueno, esto sería todo por el vídeo de hoy, si te gustó por favor dale me gusta, si quieres ver más contenido así suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo vídeo. Compartilo, eso me ayudaría a crecer mucho y seguirme en mis redes sociales, tanto Instagram como Webtoon, en donde publico mi cómic, los links van a estar abajo en la descripción. Comenta qué te pareció o sugerencias para próximos vídeos. Me despido, chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!